El mundo así, no sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo, vacía, sin emoción No había nada flotando en el aire, abrazándome el corazón Y llegaste tú, y el mundo me abrazó Y llegaste tú, y el mundo se paró Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que hay en este amor Gracias por ver el video.